Como el Señor ha guardado a tus hijos, a nuestros hijos, como el Señor ha provisto, Señor te damos gracias. Gracias porque tú eres el Dios de amor, el Dios de bondad, te damos gracias. Estamos agradecidos, lo hacemos ahora como iglesia, como familia, te damos las gracias Señor, gracias, gracias. Gracias, por eso podemos adorarte con alegría, con gozo y te damos gracias aún en medio de las lágrimas, aún en medio de las circunstancias difíciles, te damos gracias y reconocemos Señor tu obra. Gloria al Señor y seguimos alabando al Señor, bendito el nombre de Jesús y le decimos que Él es digno y santo. Gloria al Señor, que escuchaba los testimonios y decía que el mundo no podría entender cuando decimos que estamos ante una situación difícil, tenemos a una mamá, un papá en el hospital, pero que le damos la gloria al Señor, porque vemos que en medio de la situación difícil, ahí está Él, bendito Jesús. Pero cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, sí podemos entender de lo que estamos hablando, aleluya, bendito Jesús. Y por eso le decimos al Señor, que Él es digno, que Él es santo, aleluya. Gloria a Jesús, santo el Señor. Hijo y santo, el poltero, y molado en la luz. Jesús, santo el poltero, y molado en la luz. Hijo y molado en la luz. Hijo y santo, el poltero, y molado en la luz. Nuevo canto, levantaremos, al Jesús llor de estar. Santo, 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 solo poderoso Y el juez tiene chiquita el plato Toda canción se canta, honra el gran Dios Tú eres mi modo y yo te adoraré El arco iris grita bendito Tu voz resuelta como los ruedos En vivo yo y gloria poder y valentar Ahí el único ser Santo, 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 solo poderoso Y el juez tiene chiquita el plato Toda canción se canta, honra el gran Dios Tú eres mi todo y yo te adoraré Canto, canto, santo, santo, solo poderoso Y el juez tiene chiquita el plato Yo te quiero que cantar, honra el gran Dios Tú eres mi todo y yo te adoraré Canto, santo, santo, solo poderoso Y el juez tiene chiquita el plato Canto, santo, 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 santo Tan grandioso, asombroso, con solo decir que es tuyo. Jesús, bendito en nombre del Señor.